tormentas en varias regiones del país. Según el pronóstico, al menos 10 estados se verán severamente afectados, siendo Durango, Chihuahua y Quintana Roo los más impactados por intensas lluvias y vientos. Les invito a todos a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre la evolución de estas condiciones climáticas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables. Tras las severas lluvias registradas ayer en Quintana Roo, hoy se espera que la tormenta tropical Zara impacte con mayor fuerza la península de Yucatán. Además, un fenómeno poco usual podría presentarse en ciertas zonas del norte del país. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te presentaré todos los detalles de este pronóstico del tiempo. Este domingo 17 de noviembre, México enfrenta condiciones meteorológicas complejas debido a la interacción de varios sistemas activos que afectan distintas regiones del país. Hoy contamos con cuatro sistemas activos, el frente frío número 10 y la primera tormenta invernal ubicados en el noroeste y norte de México son los sistemas principales que estamos monitoreando. A diferencia del día de ayer, hoy tenemos un cambio significativo en el panorama meteorológico con la disminución de un sistema activo. La tormenta tropical Zara y la primera tormenta invernal junto con el frente frío número 10 son los protagonistas del día. Los estados más afectados son Durango y Chihuahua, donde se esperan condiciones extremas, incluyendo fuertes vientos y la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas. Se prevén lluvias muy fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, mientras que en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y otros estados se esperan lluvias de menor intensidad. En Campeche, localidades como Dos Lagunas y San Felipe podrían experimentar inundaciones. En Quintana Roo, Chetumal y Punta Allen también se anticipan a negamientos. Chiapas verá lluvias abundantes en Villa Las Rosas y Tapachula. Más adelante en el video detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. Se pronostican vientos muy fuertes en Chihuahua y Durango, con rachas que podrían alcanzar hasta 100 kilómetros por hora, así como en Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. En Chihuahua, la capital y Ciudad Camargo enfrentarán vientos intensos, al igual que Cozumel en Quintana Roo y Linares en Nuevo León. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 centígrados en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se esperan mínimas de hasta menos 10 centígrados. Las heladas serán una preocupación en las zonas altas, con temperaturas mínimas extremadamente bajas que afectarán principalmente a Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado ha nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima, así como lluvias puntuales fuertes en Michoacán, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y reducir la visibilidad, así como originar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco atemplado en la región, siendo frío en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido principalmente en zona de costa. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Nayarit y Jalisco, y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en el resto de la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado ha nublado con lluvias puntuales intensas en Campeche y Quintana Roo, y lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y reducir la visibilidad, así como originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente templado en la región. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente este 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Quintana Roo, y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán, además de oleaje de 1 a 3 metros de altura y posibles trombas marinas en costas de Yucatán y Quintana Roo. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado ha nublado con lluvias puntuales intensas en Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Chubascos en Oaxaca, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y reducir la visibilidad, así como originar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco atemplado y frío en zonas serranas de Oaxaca. Por la tarde, ambiente cálido en zona costa de la región, viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y gélido en sierras de Chihuahua y Durango y caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Durango, lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Coahuila, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y reducir la visibilidad, así como originar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Además, se prevén chubascos en Zacatecas y lluvias aisladas en Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, sin lluvia en el resto de la región, viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Nuevo León y Zacatecas, y de 60 a 80 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en San Luis Potosí, además de posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila. Para la península de Baja California, por la mañana, ambiente frío a fresco en la región con bancos de niebla y gélido con heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente fresco a templado cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur, viento del noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Asimismo, se pronostica oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y lluvias puntuales fuertes en Sonora, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y reducir la visibilidad, así como originar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente frío a fresco y gélido con heladas en sierras de Sonora, bancos de niebla en costas de la región y caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora y el norte de Sinaloa. Durante la tarde, ambiente fresco atemplado en la región y cálido en Sinaloa. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Sonora y Sinaloa. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y reducir la visibilidad, así como originar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como chubascos en Veracruz y lluvias aisladas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco atemplado en la región, siendo muy frío en zonas altas de Veracruz con bancos de niebla en sierras y zonas costeras. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Tamaulipas, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en resto de la región. Para el Valle de México, por la mañana, se pronostica ambiente frío a muy frío con temperaturas de menos 5 a 0 centígrados en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. Viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En el centro del país, por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas altas de Puebla e Hidalgo. Durante la tarde, ambiente templado con lluvias aisladas en Querétaro, Puebla e Hidalgo, sin lluvias en el resto de la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato y Aguascalientes y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en resto de la región.